31 películas en 31 días por la lámpara impasible. Número 3. Masacre en Texas. Este clásico de 1974 es dirigido por Toby Hooper, una cinta obligada para todo amante del horror. Cinta que causó mucho shock en su estreno, por su crudeza y su gore también. Al mostrarnos la historia de un grupo de amigos que son atacados por una familia de psicopatas en plena carretera. Y donde resalta el icónico personaje de Leatherface y su motosierra ya tan conocida ahora. Es una película perfecta para empezar en el género del horror y conocer sus bases. Ya que es una de las primeras slashers del que se catapultó en fama y luego tuvieron muchos más. Y también tuvieron muchas escuelas y varios remakes, así que es una buena película para empezar esta semana.